¿Cuál es su nombre? José Castillo Cuéntanos qué es lo que pasa en el día de hoy En el día de hoy yo vine a poner una denuncia de un motor que yo le renté a una joven allá en Paraguay de Yuna ¿Qué clase, qué marca hay en la torre? C50 ¿De qué color? Verde ¿Y la joven cómo se llama? Fedilania Santana Guzmán ¿Ese hecho pasó dónde? El detenimiento de los guayos en la reforma Cuéntanos qué fue lo que pasó Ella lo dejó guardado el sábado de la noche Le dijo a los guayos que le iba a dejar ahí que le tiraran la vista Cuando fue a retirar el motor El guayos le dijo que él iba a entrar para adentro Pero que como tenía el candado puesto Él por eso no le entró En la cual el motor no aparece Pero mentira, el motor no coge candado ¿Quiere decir que el motor no tenía candado? No, que no coge, que está dañado Y se dejó sin seguro Y él dice que no le entró por eso, siendo mentira Entonces el guayos le dice que no le entró porque tenía candado Porque tenía seguro Y cómo supo él que tenía seguro ese motor Sin tener seguro Él dijo que el motor todavía a las 2 de la mañana estaba ahí Y al otro día cuando la mujer fue a buscar No aparece el motor ¿Y qué alega él? No, él dice como que Que él no le entró porque tenía seguro Eso es lo que él dice Ese mismo día Se fue para el capitán Y allí el lunes regresó otra vez Está ahí en el destacamento otra vez Hablamos con el capitán Que es el jefe de ahí Y nos dijo que el lunes entraba La cual entró allí ¿Y qué te espera? Yo lo que quiero es la recuperación del motor Que se investigue esa persona A ver, porque imagínate Como no puede estar mintiendo Y en dado caso que no se resuelva Que la joven que ha cagado el motor Que responda por el hecho La responsabilidad de ella ¿Usted tiene un negocio con motores? Sí, yo rento motores ¿Motores? ¿O renta motores? Sí ¿Y en ese momento la joven ya tenía cuántos días Con él enfrentado? No, ella me lo rentó La misma noche que me lo rentó Fue ese mismo día que se perdió El que pensaba de la noche ¿Y qué dice la joven? Ella ha hecho varias diligencias Pero dice que no le ponen asunto Porque ya nosotros somos de Villarriba De Arenoso, pues ya Entonces fui a la fiscalía ayer Y me mandaron para poner la denuncia Para darle seguimiento al caso ¡Gracias! 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 Gracias.